Vamos con Rodolfo Dorador y su compromiso número 14, una de las acciones que ha emprendido Rodolfo Dorador, visibilízate. Un gran número de familias acompañó este domingo al candidato a la presidencia municipal de la capital por la coalición Durango nos une, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. En un paseo en bicicleta hasta el pueblito, fue en este paraje turístico y de gran tradición en donde el próximo presidente municipal firmó su compromiso número 14, visibilízate. Nuestro gobierno impulsará múltiples programas que promuevan el deporte y uno de ellos será visibilízate. Este programa consiste en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y como actividad deportiva y recreativa entre los duranguenses. Contempla cerrar momentáneamente algunas de las principales arterias de la ciudad para que sean estas utilizadas principalmente por ciclistas y gente con deseos de dar caminatas por las calles de la ciudad, sin que tengan que estar cuidándose por los automóviles ni los camiones de ruta y otros vehículos. Así como hoy, los domingos, haremos un recorrido en bicicleta por algunas de las principales arterias de la ciudad y en estos recorridos estaremos acompañados por todos los ciudadanos que quieran integrarse a estos paseos. Además, de mi equipo de trabajo, buscaremos poner el ejemplo usando la bicicleta al menos los domingos y promoviendo el deporte. Estoy convencido que el deporte trae muchos beneficios, como puede ser la prevención de enfermedades, tales como la obesidad, que es un problema importante en Durango, y también problemas cardiovasculares. Además, de que es una actividad que se puede hacer en grupo y en familia para prevenir la inactividad y, por supuesto, en la juventud, un problema terrible como lo son hoy las adicciones. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.